Ok amigo amigo, como yo te lo explico Hoy día voy a hacer el asesinato del enemigo Hoy día clavo mis barras contigo Y por eso te vas a ir aquí, al lado mío Te vas a ir al lado mío, me dice este perro Pero luego voy a decir un tema que me parece muy sincero No tienes nivel compañero Viéndote a ti, esos dos de atrás que vienen aquí A ver quién roba la cartera primero Ey, 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 qué pasó mi hermano Qué pasó, qué pasó No seas tan tarado Qué pasó, qué pasó Eres un discapacitado porque ahorita yo soy el capitán al mando El capitán al mando, me dice esta pendeja Pero sabes que aquí mismo solamente sería una almeja Mejor, aquí la rima te aconseja Tiene el look tan malo, lo único que te falta es una raja en la ceja Ey, 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 qué pasó, qué pasó Eres una ramera que ya se quedó sin flow Mira lo que digo es que Andrés o improvisa cabrón Y por eso ahorita te quedas como un carbón Te quedas como un carbón, pero tiene el color que viene de carbón Sos vos, pendejo Así que sabes que yo sí le meto sentimiento Mira, mira tu reloj Parece que llegó tu tiempo Ey, 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 tranquilízate Yo soy como el carbón porque estoy ardido del poder Mira como improviso joder Por eso ahorita tú te vas a ir muriendo Porque llegó tu atardecer Llegó tu atardecer Último Pero sabes que este ni la rimas me la puede hacer Dijo que ahora mismo me llegó el atardecer Tú eres un carbón Pero de aquí te vas a arder Tiempo, gente fuerte ese aplauso Señores jueces, su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Dijo de Club Dijo de Club